Música El izquierdo arrastra hacia el derecho Mantiene la misma distancia Retrocedes Así como mantiene la misma distancia Todo para dos lados Igual, vas a defender una patada Esa es la postura Para avanzar con el golpe de jab Avances al mismo tiempo Con el golpe de jab Para mantener distancia Todos los golpes ya sea patada Mira, todo Siempre vas a utilizar tu cadera Nunca vas a tirar una patada O un golpe con la fuerza Ya sea Si haces eso Tienes que aventar el peso de mi cuerpo ¿Cómo? Si estoy en esta postura ¿Qué tengo que hacer? Cuidar para tener el alcance Ok Ya Tiro Sin levantar el pie derecho Tomas mi jodido Aviento todo el peso de mi cuerpo Sobre el puño No hago esto Hago esto y me lastimo Puede ser también de acá De hecho Lo se puede hacer Tienes que girar Igual Una patada Una rodilla Una rodilla No vas a hacer esto Tienes que meter tu cadera Con fuerza Hacia el frente Patada Si haces esto Pierdo la balanza Fíjate Pierdo la balanza Tienes que girar tu cadera Tienes que girar tu cadera Ok Entonces Ahorita el ejercicio que vas a hacer Va a ser avanzar Puro avanzar Llegas Reprocedes 5 vueltas Después de las 5 vueltas Vas a avanzar agregando fuerte y ya En tu guardia arriba Reprocedes Ustedes Ok Listo Listo